Y otro de los grandes que ha iniciado 2023 con todo y que no le da tregua al tiempo es nuestro grandioso Nicky Jam con este nuevo sencillo Toya Mil, una recomendación de mi querido Mike Hidalgo y bueno el ídolo latino, cantante, compositor, empresario y actor no da tregua, ¿no? Y viene con este nuevo sencillo arrancando el año prácticamente y video musical Toya Mil disponible en plataformas digitales. El 2022, bueno, también fue espectacular. Fue nuevamente nominado a Latin Grammy, gira mundial, galardonado con el premio Salón de la Fama de Billboard y también se convirtió en el primer artista urbano en apadrinar una beca con la Academia Latina de la Grabación. Bueno, y con Toya Mil seguramente será el inicio de un gran año lleno de éxitos. Este es tema que llama a la fiesta para iniciar el año con energía positiva y con ganas de siempre pasarla bien. Espero que los disfruten, así lo firma Nicky Jam con una letra sensual y atrevida. Se estrena su video musical, una fiesta de principio a fin, que fue grabado en la ciudad de Miami bajo la dirección de Daniela Granada con efectos especiales caricaturescos que acompañan la buena vibra de este grandioso tema. Escucha Toya Mil disponible en cualquier plataforma, en tu plataforma digital favorita, hay a reproducirlo. Gracias a mi querido Mike Hidalgo, por supuesto a Sony Music y nosotros continuamos con más. Gracias. Gracias.